no tiene recompensa que esta ciudad está repleta de legionarios imperiales y saben que sigo nervioso alto ahí no se puede pasar a la que se supone que es esto orden de su eminencia poseedor de estos documentos el gastronomo el gastronomo yo lo siento no me di cuenta no no sabíamos a quién esperar tienes que entenderlo lo vistes como suponíamos pero por favor no dejes que te retenga de directamente a las cocinas y ahora la cocinera del castillo ha esperado ansiosa tu llegada y ahora estás asombrado las cocinas otra entrega no os lo he dicho el gastronomo por fin cuando me enteré de que el gastronomo iba a venir a cocinar para el emperador me quedé de piedra eres nórdico nunca lo hubiera imaginado se puede saber dónde aprendiste a cocinar así aquí en skyrim o tal vez en algún lugar menos bueno en realidad no lo estás te falta el gorro de chef hay uno justo allí en él no se puede cocinar sin él no me lo voy a poner no me lo voy a poner el gorro de chef ya aquí llevo la capucha del otro señor esto no es serio más tranquila voy a mírate como un pincel ahora estás justo como me imaginaba el emperador ha solicitado tu plato estrella el potaje magnífico me he tomado la libertad de empezarlo pero el libro de cocina no dice mucho y cada uno lo prepara de forma diferente sería un honor poder hacerlo al estilo gastronomo el caldo de la base ya está cocido podemos empezar entonces qué ingrediente añado ahora zanahorias zanahorias en serio y ahora qué ah claro lo suponía sí 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 la moneda la moneda sí las tienes ahí ¿no? vale parece que el guiso está listo si añadimos algo más se podrían diluir los distintos sabores entonces estamos el último ingrediente toma pero para eso tenía que comerlo primero el emperador si lo comió con otro cualquiera antes se lo prueba esta muy bien se ha añadido tu ingrediente secreto y si se me permite decirlo ha sido un honor tener la oportunidad de preparar una comida con bueno el mejor cocinero de todo el imperio iré delante hasta el comedor con la olla con el guiso seguro que el emperador y sus invitados se mueren por todo seguro que se mueren sí de ganas vale acepto en qué vale yo recuerdo qué vamos se van a chupar los dedos ¿No estás ni siquiera un poco nervioso con todo lo que ha ocurrido? ¿Te refieres a la voz? ¿El aparente asesinato de mi primo? ¿Es solo un lamentable malentendido? ¿Aguamiel frío? ¿Ánimos calmeados? ¿Cosas que pasan? Aquí estamos. Dios, qué nerviosos. Entraremos en un momento. Por favor, yo sirvo. Tú quédate ahí y sé increíble. Vale. Sí, un desafortunado giro de los acontecimientos, pero solo un suceso aislado. Y me han asegurado que fue culpa solo del hijo de ese hombre. Yo lo que tengo que mirar es cómo salir de aquí. Me he hecho el mapa, me he hecho la salida. ¿Será esto de aquí? Matar a un emperador puede ser útil, pero convertirse en su amigo, estaréis de acuerdo en que eso sí es beneficioso. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Amigos míos, como emperador me reservo el derecho de probarlo yo primero. Tiene veneno. Yo no he sido, yo no he sido. Yo no he sido, ha sido la pava. Que rabio, echa la gupa al... Están envenenados al emperador. ¡Prendedlos! Al gastrónomo, ¿no? Vámonos. Ese hombre era, con diferencia, el doble más insufrible que jamás haya servido al emperador. Me alegro de que haya muerto. Pero me alegro aún más de que tú lo mataras. Tú, que asesinas para la hermandad oscura, acabas de intentar atentar contra la vida del emperador. Habrías tenido éxito si realmente se hubiera tratado del emperador. ¿Te sorprendes? Yo también lo estuve cuando un miembro de tu familia vino a mí a contarme el plan. Llegamos a un acuerdo. Un intercambio. Si te atrapo, la hermandad oscura seguirá existiendo como hasta ahora. Pero ¿sabes qué? He cambiado de parecer. ¿Qué te parece si te mato, pecado? Yo acabo con todos y cada uno de tus miserables amiguitos. Ahora mismo estamos pasando a cuchillo vuestro santuario. Eso es lo que pienso de este trato. Matasteis a mi hijo. Todos vosotros. Ahora lo vais a pagar. Mátalo. Y asegúrate de que no quede nada que enterrar. Nunca debería haber venido aquí. ¡No! El pago es una idea, una manera de llegar. ¿Qué es la vila esa? ¿Y por aquí? Creo que salteó por ahí. Los santuarios que se los carguen todos. Ya ves esto. Eso es más tradicional. Has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo. Tú tienes que alegrar la defensa. Creo que me equivocaba de camino. ¡Vamos! ¡Vamos! Todo esto es algo igual. ¡Vamos! 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 voy a ir pillando todo el camino y todas las guardias si estáis dando el punto es aquí hay un cauro ¿no? ¿dónde me he metido? ¿qué es lo que no puedo hacer? Ya, se tranquiliza esto A ver, en teoría no me debería dejar porque tengo los dos puntos todavía en el mapa Pero, voy a probar Ah, no tengo el santuario tal cual Porque estaban fuera Vamos a sombrar Eh, 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 eh No, 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 no Pero, eso tiene la estación de una de entrar ¿Qué suena de por el fin a este juego? ¿Qué suena de por el fin a este juego? Ahí se ha muerto Ufff Se puede asomarse Insiste Para mucho tiempo ¡Ajudo! ¡No sabes hacerlo mejor! Debo de haberlos asomado ¿Sigues con vida? Empezaba a preguntarme Teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros ha muerto Yo diría que sí Y antes de que lo preguntes No, no pensé que fueras tú Bueno, quizás sí lo pensé Pero cuando me salvaste el pellejo Se me despejaron todas las dudas Así que gracias Tienes razón Es cuestión de tiempo que nos fría a todos ¡Vamos! ¡Oyente! Soy tu único camino a la salvación ¡Ven! ¡Únte a mí! Me tengo que meter el ataudo otra vez Otra vez que lo ha puesto aquí Voy a salvar Nathir Si luego se va a quedar ahí ¿Qué mordo entonces? No, la niña está ahí va ¡Voy! ¡Date prisa! ¡Como puedo! ¡Sumo estúpida! ¡No veo que tú ¡Ayudes! Lo mío es precisamente el trabajo manual Lo mío es precisamente el trabajo manual Venga, vamos que ya estás a punto Otro... Tirón Vamos Sí Así ¿Puedes abrir? Eso creo Espera un momento Debes hablar con Astrid Aquí En el santuario De la hermandad oscura Eh, 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 calma, está bien Has sufrido mucho Quizá deberías sentarte y descansar un rato ¿Está aquí? Por Sisy Creí que la habíamos perdido ¡Vamos! Ya está, ya está Hmm Shhh Por favor Hay mucho Que debo decir Y... No me queda tiempo Lo siento Lo siento mucho Los pénitus oculatus Maru Dijo que si te entregaba a ellos Dejaría en paz a la hermandad oscura Para siempre Por Sisy Que necia he sido Todo esto Has sido por mi culpa Eres nuestro más valioso recurso Y casi te mato Como he matado Es diferente también, ¿no? No, no me compadezcas Merezco el destino Que me tenga reservado el señor del temor Te he traicionado Y ahora Maru me ha traicionado a mí Qué adecuado Solo quería que las cosas Volviesen a ser como antes Antes de Cicerón Antes de la Madre Noche Antes De ti Creí que podría salvarnos Me equivocaba Pero aún vives Todavía estamos a tiempo de empezar de nuevo De reconstruirlo todo Por eso He hecho Esto ¿No lo ves? He rezado a la Madre Noche Yo soy el sacramento negro Te digo que tenías razón La Madre Noche estaba en lo cierto Los métodos antiguos La hermandad oscura los ha seguido durante siglos Renunciar a ellos ha sido una estupidez Y para probarte mi Sinceridad He pedido un contrato Ahora Tú diriges a esta familia Te entrego la hoja de la aflicción Para que puedas cumplir con tu cometido Debes matar a alguien más A mí Mata a Astrid Oceano recubre la hoja de afiliación Tengo que matar como quiera yo Tengo que matar como quiera yo Gracias ¿Qué? Tengo más Vale, he perdido la flecha, eh Lo raro es que solo siento lástima por ella Pues eso Ya sabéis Ya está la hermandad Ya está la hermandad Pero mientras tú vivas La hermandad oscura seguirá viva Debemos cumplir nuestro contrato El emperador Tito Medes II Debe ser eliminado Habla con Amon Motier en la yegua abanderada En Carrera Blanca Él sabrá Donde se encuentra realmente El emperador Pero antes Informa a Nacir de tus planes Tú eres el oyente Y debes mantener unida a esta familia Sí, somos tres Iniciado sale Sicis Por Sicis, qué desastre Supongo que esto es el fin ¿Qué? Bueno ¿Y qué ha dicho? Amon Motier Pero eso significaría que... ¿Quieres decir... Que aún existe la posibilidad? ¿Pero cómo? El plan se ha desbaratado Ha muerto todo el mundo La familia Está bien Ve, ve mi oyente Averigua lo que ese canalle de Motier tiene que decir Y después envía al emperador junto a Sicis Pero cuando hayas terminado No servirá de nada volver aquí ¿Verdad? Estaba pensando en el... Santuario de Lucero del Alba Podríamos establecer un hogar allí Escucha Cuando acabes con este asunto del emperador Reúnete con Babette y conmigo allí Buscaré la forma de trasladar a la Madre Noche No te preocupes Vete Y vuelve con un barril lleno de oro Pero limpia la de Sicerol antes Ya está, déjala aquí Está bien ahí Vale, vamos a ver si termina la hermandad ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿El caballo? Pensaba que me había dicho los establos Nosotros está en carrera blanca en la ciudad Vaya pasada, ¿no? ¿Qué te pasa? Que ya está, ¿no? Te estoy en la bienvenida Si necesitas algo avísame Debo de tener una taza limpia en alguna parte ¿Qué es? Dije que no deseaba ser molestado Por los dioses Aún, aún vives Pero yo había oído que Vuestro santuario Por favor, no pienses que yo he tenido nada que ver con eso Yo quería matar al emperador Al verdadero emperador Y aún quiero Fue maro, él ¿Quieres decir que con todo lo que ha pasado La hermandad oscura ¿Aún va a cumplir el contrato? Vaya, eso son Fantásticas noticias, fabulosas El emperador sigue en Skyrim Pero no por mucho tiempo Está a bordo de su barco, el Kataria Que está amarrado a cierta distancia De la costa en la Bocana de Soledad Pero debes darte prisa Si puedes subirte a bordo de ese barco Mata a Titomé de Segundo como acordamos Te revelaré el punto de recogida En el que encontrarás tu pagán Va Por favor, date un poco de prisa Calma, ¿eh? Vamos corriendo para los sitios Vamos al barquito Soledad, norte Es que aquí me van a pedir pasta Me parece azul, no puedo Porque me parece azul Ya viene, ya viene Ya apago, ya apago Alto ahí, por orden del Jarl Qué inteligente Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 La cuestión es que me acuerdo de lo del barco. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? No se mueve, ¿no? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Queda el 7. No, 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 no Y una vez más, he demostrado que el comandante Maro es un unicil. Ya le dije que no se puede detener. Venga, sin ninguna timidez. No has llegado hasta aquí para quedarte ahí mirándome con la boca abierta. Te puedes ahorrar tus siniestras bravatas. No me iré a la tumba gimiendo como un niño. Sé por qué estás aquí. Debo morir. Y tú debes asestar el golpe. Las cosas son así. Pero me pregunto, ¿concederías a un anciano unas últimas palabras antes de que el acto sea consumado? Vaya, qué pena. Vaya, el imperador, ¿eh? Me la llevo. Lo dejo en bolas. Tendría que traer algo de valor este tío aquí, ¿no? No, tío. A ver. Revéntalo. Y me invitan. Bueno, puedo irme a viajar a medio. Rápido. 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 ¿Qué cagerejo esto? ¿Puede ser en el fondo? ¿Qué cagerejo esto? Pero ha servido al imperio y a toda Tamriel, por supuesto, de formas que no puedes ni imaginarte. Ah, pero a ti no te importa mucho la política, ¿eh? ¿Quieres dinero? Y lo tendrás. El pago te espera en un punto de recogida. Está dentro de una urna, en la misma cámara donde nos encontramos por primera vez en Volunru. Ahora vete, por favor. Recoge tu dinero y no volvamos a vernos nunca más. Nuestros negocios, gracias a los dioses, han concluido. Vale, pues me vamos a cobrar. Lo horror es que no me lo apague aquí directamente. Hasta que como no me pague lo busco, ¿eh? Volunru. Una urna, he dicho. Vale. A Nacir ni Mu no han pagado Podemos comprar la casa El cero del alba Hay verde aquí Nooo, voy a tener que apagar Vamos a preparar el chiringo El chiringo de Cicerón ¿Y bien? ¿Hay noticias del emperador? ¿En serio? No podrías habernos traído noticias mejores A pesar de los recientes acontecimientos Este es un día feliz A pesar de tus infortunios Has permanecido fiel a la hermandad oscura Nos has salvado a todos Y por ello tendrás mi eterno agradecimiento Ahora te tengo que preguntar Matar al emperador ¿Cuánto te pagó Motier por un asilo? ¿Eso es todo? ¿En serio? Vamos, no le tomes el pelo al viejo Nacir Sin duda la vida del emperador Vale mucho más que eso Suponía que por un emperador En cualquier caso te daré un consejo Ve a la ratonera de Ripten Y pregunta por Delvin Mallory Creo que Astrid ya te envió A hacerle una visita antes ¿No es así? Mallory es especialista en obtener objetos Podemos usar el dinero para reparar Y recondicionar este santuario Y crear un hogar para nosotros Vale, logro Sobre Cicis Tengo que admitirlo Encuentro la presencia de la Madre Noche Reconfortable Tengo que admitirlo Encuentro la presencia de la Madre Noche Reconfortable Se acabó El emperador Tito Mede II Yace muerto Y la hermandad oscura Sigue viva Nuestra tarea no ha hecho sino empezar Acércate, oyente Y escucha mis palabras Otro niño más Le ha rezado a su madre Habla con el sacerdote Blasfemo En el templo de Kinnareth En Carrera Blanca Acepta su oro Y mata al objetivo Salve Cicis Bueno Lo vamos a dejar aquí Hemos hecho La hermandad oscura Aún nos queda alguna cosa más Seguro Pero lo vamos a dejar en esta parte Y avanzaremos Durante la semana O ya el fin de semana siguiente Pues durante la semana Le daremos un poquito más Espero lo hayáis pasado bien Este está cerca de dos horas Completando el directo del sábado Por la mañana Hemos completado la hermandad oscura Casi al tope No queda alguna tarea por ahí Pero cualquier cosa más Muchas gracias Nos vemos en el próximo Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias!